Perdona, tío. ¿Llevas un cigarro? Sí. ¿Y fuego? Sí. ¿Y a ti te conozco? A mí tu cara también me suena. Bueno, querías fuego, ¿no? Sí. Perdona, pero me voy a sentar un poco. ¿Estás bien? Sí. Solo estoy un poco cansada. Si quieres me quedo un rato contigo. Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Y ya para casa? Sí. Que ya es hora. ¿Y tú? También. Ah, por cierto, feliz año. Sí. Feliz año. Menuda manera de empezarlo. ¿Eso? Pues nada, ¿qué me han echado del curro? Joder, qué putada. Pues sí. ¿Llevas mucho tiempo? Había empezado hoy. Joder, qué récord. Ya te digo. Tres horas y a la puta calle. ¿Me ayudará para cobrar el paro? Fijo que sí. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Toma, sujátame esto. Oye, no, 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 no. No me mires así. Seguro que esta noche tú también te has puesto hasta el culo. A lo mejor. Pero no con esa mierda. Borros, coca. Todo lo que engancha es mierda. Pero no es igual. ¿Tú qué sabes? ¿Te crees que por hacerte una raya en vez de fumarte un chino eres menos jonquí que yo? Pues sí, bastante menos. Pues tú mismo. Tío, ¿sabes qué es lo que más me gusta de la Navidad? ¿Qué? Que la gente se esfuerza por ser mejor persona. Aunque sea solo por dos días. La gente está tan de buen rollo. Pues a mí lo que más me gusta son los regalos. Eso es porque va sobrado de lo demás. La verdad es que no me puedo quejar. Ahora estoy de puta madre. ¿Has pensado en dejarlo? Todos los días. ¿Y por qué no lo haces? ¿Qué putada es tan enganchada? Todos estamos enganchados a algo. Ya. Pero podrías haber elegido las pipas. Las pipas son malas para los dientes. En serio, deberías dejarlo. Yo no te digo a ti que dejes la coca. Pero no es igual. Pues yo creo que sí. Yo solo me pongo cuando voy de fiesta. Bueno, pues yo aunque a media jornada. Nos estás metiendo a todos en el mismo saco y las cosas no son así. Tío, yo no puedo pasar sin saco y tú sin coca. Pues por lo menos a mí no me han echado del curro. ¡Qué hijo de puta! Perdón. Tía, yo sé de qué te... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, tía, va! ¡Eh, joder, va! ¡Coño, despierta! ¡Coño, despierta, eh! ¡Joder! Hola. Hola, mire. Se acaba de desmayar una chica. Sí. Estamos en la calle Cuenca, en una parada de bus. Cuenca, cienca, 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 c